¿Qué ovole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, pues bueno, el día de hoy chicos voy a probar ya sea bien lo que es mi nueva configuración de botones Ya que como ustedes recordarán, bueno, la gente que ha estado conmigo en los directos, recordarán que pues bueno, literalmente yo no me puedo agachar con el joystick derecho Que pues bueno, no sé si todos tengan configurado así el control, pero yo desde que empecé a jugar, esos son los botones que a mí me asignaron O por lo menos los botones que estaban asignados en ese momento, no es que no me pueda agachar, no es que el joystick no sirva, no es que el mando esté funcionando mal Nada de eso, mis cracks, lo que pasa es de que en el juego o por lo menos en este juego de Raw Company me cuesta muchísimo trabajo el poderme agachar Así es de que, pues bueno, literalmente he cambiado lo que son algunos de los botones para poderme agachar y poder lanzar lo que es la granada Sin necesidad de modificar, pues bueno, tantas cosas, así es de que, pues bueno, literalmente chicos, espero que disfruten lo que es este gameplay Porque, pues bueno, me gustaría saber sus opiniones y me gustaría también saber cuál es su configuración de ustedes en cuestión de los botones Me gustaría que me dejaran ahí qué configuración utilizan ustedes para poderse agachar, lanzar la granada, correr, etcétera, etcétera Así es de que, pues bueno, espero que disfruten lo que es este videíto y pues bueno, ya saben, esos comentarios aquí abajo que me gustaría leerlos Para saber qué configuración utiliza cada uno de ustedes, ¿vale? Y qué tal les funciona, eso es importante, me gustaría saber qué tal les funciona Así es de que, los dejo con el gameplay chicos, espero que lo disfruten, me apoyen con ese like todo rico lino Y nos vemos en un nuevo videíto, cuídense mucho, besito en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Órale perros! ¡Ándale! ¡Al primero! ¡Oh, no, no, neta no lo bajé, güey! ¡Neta no lo bajé, güey! Vale, 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 probando Estoy probando la nueva configuración Estoy probando ¡Ah! Ah, que pedo Pero por qué Ay, me la pegó Ay, aquí que destroza Ay, ay, ay Vale, 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 vale ¿Dónde esté ese compa? Vale Oh, me cago en todo No puede ser No puede ser Vale, 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 vale Me gusta esta configuración, chicos Me gusta esta configuración Ah, que pendejo Corre, corre, Chavi Vamos a recuperarnos Recargamos el arma Tengo al Doc Oh Vale, 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 vale Esta configuración me gusta Esta configuración me gusta De los botones Nada más Esta sí me la voy a quedar En serio, confis Esta configuración No sé si me la voy a quedar Uh, me cago En todo, güey Me cago En todo, man Me tengo que acostumbrar De hecho Me tengo que acostumbrar, man Wow Vale, vale Vale, venga, chicos Venga, venga Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no, ma, güey No me hicieron el paro Para revivirme, bro Vale, 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 vale Yo pensé que no me iba a aceptar El cambio, eh La verdad pensé que no me iba a aceptar El cambio De la granada, güey Vale, perfecto Vale, muy bien Vale, 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 vale Vamos para acá Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Y se les va uno, men Y se les va uno Vale, vale, vale 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 Ok, 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 ok Vale Vale Ah No puede ser, men Vale, ya llegó el otro Ya llegó el otro Por acá atrás, güey Está atrás de ti, bro Estaba atrás del brother, güey Uy Ahí está Muy bien, eh Esta configuración me agrada Uy, no, 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 no Uy Mala idea, mala idea, mala idea, bro ¿En serio? ¿En serio? ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Vale ¿Qué? ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? Ya sé qué es lo que voy a hacer Ah, qué pedo Lo vamos a poner aquí Vale, creo que me escuchó Porque viene para acá, de hecho Ah, chinga, ¿no? ¡Uf! Muy bien, muy bien ¡Ay, no me hago! El Scrooge Tray y Escopeta, men ¡Qué asco! Pero ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Y la Claymore? Pero si la Claymore era mía, men Pero si la Claymore era mía, crack ¡Uy! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Hijo de! No, pensé que el brother les iba a dar la vuelta Pero no, se echó a correr al otro lado, bro Pero la... ¡No le morirá mía, crack! Nah, güey ¡Qué robo! La neta, güey ¡Uah! ¡A los dos! jajajajajaja jajajajaja jejejejejejeje yeah aurele perro y no me puedo agachar se me olvida todavia uy Pues esa es mi nueva configuración señores Espero que les guste, la verdad me la voy a quedar La verdad me la voy a quedar, me gustó muchísimo Ya me puedo agachar y creo que salió realmente beneficiario El que me haya quedado con esta configuración Porque pues como les comento ya me puedo agachar las veces que yo quiera cuando esté atacando No me cuesta trabajo lanzar las granadas Y mucho menos, pues bueno, yo creo que salió, no sé, o sea ¿Cómo podríamos llamarlo? O sea, salió buena la configuración porque como pudieron ver en dos ocasiones Pude cambiar de perfil al momento de estar disparando Así es de que, pues bueno, espero que les haya gustado chicos Dejen su like, yo soy el Xavidy y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Chau! 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 Gracias.